bienvenidos una vez más a herramientas virtuales y en el día de hoy vamos a estar conociendo una aplicación que nos va a ayudar a tomar notas a guardar alguna foto que queremos luego recuperar hacer listas y todo eso lo vamos a poder luego consultar tanto en nuestro dispositivo móvil como también lo vamos a poder estar viendo en nuestra pc en nuestra computadora así que no te olvides de suscribirte no te olvides de darle me gusta a cada uno de los vídeos de activar la campanita para estar al tanto de cada una de las herramientas virtuales que vamos a seguir compartiendo en este en este canal así que bueno vamos a comenzar a ver la herramienta que te quiero compartir en esta oportunidad se llama equip es una herramienta de google y justamente lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer anotaciones en nuestro teléfono que nos figuren como como un blog de notas vamos a poder hacer varias cosas y luego eso también lo vamos a poder sincronizar con nuestra pc vamos a poder acceder desde desde ahí también así que te quiero mostrar vamos a ir al móvil en primer lugar nos vamos a ir al play store en este caso te voy a mostrar desde android puedes buscarlo también en tu tienda y lo que vamos a buscar es keep esa es la aplicación de google que nosotros vamos a instalar en mi caso yo la tengo instalada y una vez que la hayas instalado en tu dispositivo te va a aparecer notas de google así se llama la aplicación o te va a aparecer como keep también entonces fíjate esta es la interfaz de la aplicación en el dispositivo móvil y ya abajo tenemos alguna de las opciones en el más es donde vamos a poder iniciar una nueva nota o directamente tenemos los accesos rápidos también para crear fíjate en la parte inferior en la hacia la izquierda para poder crear listas si nosotros clickeamos ahí podemos ir creando algunas listas voy a ir para atrás vamos a poder también este en todo caso hacer anotaciones a mano en este caso quedó guardada así que la voy a eliminar rapidito también para que no quede luego vamos a crear una y para poder verla en tu dispositivo vamos a poder crear también notas de voz en caso de que estemos conduciendo en caso de que no podamos tomarnos el tiempo para escribir algo o tenemos un pensamiento automáticamente podemos hacer una una nota de voz ahí en este caso no la voy a crear o tomar una foto tanto sea que no desde nuestro dispositivo o como también capturar tal vez en el momento vimos algún producto vimos algo que nos interesó y queremos ahí tener un recordatorio rápido de ello podemos hacer una nota y luego guardarla y si no directamente hacemos en el más y ahí ponemos un título esto lo podemos hacer cualquiera de las otras opciones también mis anotaciones vamos a poner ideas nuevas y luego abajo también tenemos justamente seguimos luego escribiendo sí vamos a poner por ejemplo vídeo de cocina o vídeo de este de herramientas de google por ejemplo no alguna de las cosas que podemos hacer y lo podemos hacer de esta manera con un texto o si no aquí en el más también tenemos justamente las otras opciones que podemos nosotros crear el tema de las casillas de verificaciones está muy bueno porque se transforma en una lista de donde vamos a poder ir nosotros marcando por ejemplo si ya lo hicimos lo creamos lo marcamos como como que ya está hecho si lo podemos destilar también y volver entonces ahí ya nos crea que nos queda creada nuestra nota de más está recordarte que en la aplicación de equipo vas a tener que tener tu cuenta de google no para poder sincronizarlo con luego los otros dispositivos que vayas a usar también con google en mi caso yo ya estaba logueado pero en tu caso te va a pedir que te loguees y lo vas a poder hacer y también importante de activar la sincronización para que desde todos los dispositivos que accedamos esté luego esto creado entonces fíjate aquí ya cree en mí una nota en el dispositivo móvil y ahora vamos a ir a la a la computadora y esta herramienta de google también nos encontramos donde están todas las herramientas de google también te lo guías con tu cuenta o primero puedes acceder desde aquí desde los puntitos y una vez que nosotros accedamos de desde este lugar nos vamos aquí fíjate que estas son todas las herramientas que tenemos de google y nosotros la encontramos aquí google keep y una vez que accedemos acá google keep también mientras que estemos logueados con la misma cuenta que estábamos en nuestro dispositivo móvil nos va a aparecer acá la 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 nota que teníamos las notas que hemos creado y lo mismo hacemos al revés aquí también podemos desde nuestra computadora a crear una nota si recordar entonces creamos acá la nota ponemos por ejemplo también donde teníamos las casillas si éste vamos a poner compras y así seguimos agregando cada vez más elementos podemos hacer distintas distintas anotaciones y lo hacemos tanto en nuestro móvil como también en nuestra en nuestra pc por ejemplo hay algunas de las anotaciones que tenemos y también las creamos y ya automáticamente está y si volvemos al dispositivo móvil si volvemos nosotros al dispositivo móvil vas a ver que ahí se creó también la otra nota entonces de esa manera vamos a tener siempre vinculadas nosotros este las notas tanto en nuestro dispositivo móvil también como en este caso en la pc y de esa manera vamos a poder tener también un lugar donde anotar todas las cosas que necesitamos recordar a veces se nos viene una idea a la cabeza a veces a veces una frase a veces vimos un producto o una imagen un paisaje algo que queremos guardar rápidamente y con esta herramienta de google lo vamos a poder hacer y luego si nos cuesta trabajar con el dispositivo móvil accedemos desde nuestra pc y recuperamos la información que consideramos importante ya sea ya sea para un libro de lectura ya sea para este vídeo ya sea para este vídeo te puedes armar un montón de cosas y tenerlo así como tu recordatorio es una herramienta de google que nos va a ayudar un montón así que tenerlo presente también a esta herramienta de google y recordar no olvides suscribirte también aquí al canal porque vamos a seguir conociendo más herramientas virtuales de distintas características que nos van a ayudar justamente a hacernos la vida un poquito más fácil si te gustó el vídeo si te sirvió dale me gusta no te olvides de ello y activa la campanita también para cada una de las notificaciones nos vemos luego en un próximo vídeo y